No, pero acabo mi canto y lo perdí Estamos poniendo temas de Cantillero de Guilal, les saluda a tu amigo de siempre, el punto López, el punto Grupero Transmitiendo desde acá, desde la oficina del punto Grupero, salud para todos, salud para Fero Rubio, allá en Monterrey, Nuevo León Allá para los Cantilleros de Guilal, allá en San Pablo, Guilal, Tacolula Allá para nuestros grandes amigos de sangre guisleña, allá en Santa Catarina, Guisla Allá para los relevados de la sierra, también salud para ellos, y un saludo para nuestros gran amigos del Grupo Poderoso Un saludo para ellos, y para el Grupo Renfreno Roqueño, y Cantillero de Guilal, por supuesto que sí Y pues para todos los participantes que están participando en este elenco, en este elenco, en el mundo Grupero Y vamos a checar las tenitas del Grupo Cantillero de Guilal, que suenan con todos esos señores, eh Estoy checando una producción anterior a la nueva, vamos a ver que tal, que temas, que temas tiene Cantillero de Guilal Este tema se llama Valentín de la Sierra, el puro Cantillero ¡Vamos! 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 Vom! Seguimos con más, seguimos con más con los grandes amigos de los gatilleros de Huilán. Muchos temas, muchos temas de los gatilleros ya llevan como, no recuerdo dónde tengo el disco, pero más de 60 canciones tienen esos amigos de los gatilleros de Huilán en un MP3. Un saludo para allá, para el amigo Sergio Gómez, que nos está viendo, que siempre nos vea allá en redes sociales, allá en Facebook, y pues un saludo para él y para todos los músicos, los integrantes de lo que es gatilleros de Huilán. Un saludo para él. A ver, ¿cuántos temas tiene? ¿Cuántos temas? Por aquí ya me llegó el MP3, 60, 59 temas, 59 temas tienen los gatilleros de Huilán en un MP3, que se lo pueden llevar a su casita, nos pueden mandar un mensaje y se lo regalamos con muchísimo gusto. El MP3 de los gatilleros de Huilán. Vienen los temas, el guapanguero, la basurita, monedas, yambalaya, el hijo del campo, el focurrito, Sebastián, mezcalito, ni dada, ni el dinero ni dada, dice el matador. Y un buen de temas, un buen de temas que traen esos señores de los gatilleros de Huilán y para contrataciones a 9.51, 170, 99.51. Y un saludo para los que están viendo allá en redes sociales en este momento. Al ratito eché con los mensajes para ver quién nos está mandando saludos. Hay un saludo también para Charino Promotiones, que también está pendiente de sus amigos y servidores del mundo. Así que seguimos, tengo otro tema por acá de los gatilleros de Huilán, se llama Antes que te vayas a dueto con los sucesores del norte, así que ahí están los gatilleros con el dueto los sucesores del norte, ya tiene como dos años creo que grabaron ese tema y pues vamos a escucharlo antes que te vayas, los sucesores del norte y gatilleros de Huilán. ¡Súbele nomás! ¡Puro gatilleros! ¡Puro gatilleros! ¡Puro gatilleros! Padres de Dios, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he olvidado Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo te comprendo y te santo y perdonar Cuida de tu vida, tu camino Siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Y el puro cantillero se verá con Juan Rubén Que los sucesores de Norpega Que suelen los cancilleros Perdona si te vas a pedir Pero es que es mi sentir Pero es que es mi sentir Pero es donde me conforman Que lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que lo que quiero decir 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 Quisiera Gatillero Tecuilán Reflejo Norteño Felo Rubio Y sus toqueros de Nuevo León Un saludo para sus amigos Los cublares de Oaxaca Y son los grupos Que vienen en nuestro elenco Y también un saludo Para nuestro gran amigo Chalino Promotiones Chalino Promotiones Por ahí tiene a los sucesores Del Norte Conjunto Farma Los Bravíos La Póquer de Reinas Príncipe Sacre Cuisleña Y un buen grupo Mar Azul Marea Azul Grandes grupos Que está representando Nuestro gran amigo Chalino Promotiones Y para consultaciones Ahí con nuestro gran amigo Chalino Promotiones A 951-101-0860 Pueden seguirlo en Facebook Como Promociones Chalino Un saludo Para el gran amigo Chalino Promotiones Por allá que se encuentra Y pues vamos a seguir Con temas ¿Verdad? Con temas Saludos para los que están viendo Por allá Saludos para mi compadre Que seguramente ya está Allá conectado Gracias por los regalitos Un saludo para él Y para todos los que están Sintonizando el día de hoy Nos están viendo Allá en redes sociales Saludos amigos Y estamos Vamos a escuchar otro tema Otro tema Que se llama Por las parrandas De los gatilleros Como me gustan Esos temas de los gatilleros Como me gustan Esos temas de los gatilleros Vamos a seguir Este tema Que se llama Por las parrandas Perdí tus besos Perdí tu voz Por las parrandas Por las parrandas de los gatilleros Por las parrandas Por las parrandas La nación es mi madre santa, mi amor se clama con el dibujo La pobrecita murió llorando, es un asunto que me prendió Por las madrondas, perdí los besos de un gran caño que me olvidó Buena herida, mi triste vida se hundió en el mago y la perdición Si las parrandas, fueran la causa de mi, también de mi penal Que me canto más, pa' que se acabe mi triste vida que se le llora Por las madrondas Por las madrondas, perdí los besos de un gran caño que me olvidó Buena herida, mi triste vida se hundió en el mago y la perdición Buena herida, mi triste vida se hundió en el mago y la perdición